Hoy estás a mi lado, aquí en la playa debajo del sol Mientras tu cuerpo bronceas, te juego en la arena contigo el amor Me siento en un mundo lejano, besando tus labios y tiendote el sabor Cuando los dos caminamos, juntas de la mano, me siento tu calor Que me entregas mi amor Que bonito, cuando estamos los dos, ay que bonito Cuando siento tu calor, ay que bonito Cuando me haces el amor, cuando me haces el amor, ay que bonito Ay que bonito, cuando estamos los dos, ay que bonito Cuando siento tu calor, ay que bonito Cuando me haces el amor, cuando me haces el amor, ay que bonito ¡A ganar chiste compadrito! Hoy, estás a mi lado, aquí en la playa, debajo del sol Mientras tu cuerpo broncea, yo juego en la arena, contigo el amor Te siento en un mundo lejano, besando tus labios, sintiéndote el sabor Cuando los dos caminamos, juntos de la mano, y siento tu calor ¡Que me atrevas mi amor! ¡Ay que bonito! Cuando estamos los dos, ay que bonito Cuando siento tu calor, ay que bonito Cuando me haces el amor, cuando me haces el amor, ay que bonito Ay, qué bonito, cuando estamos los dos Ay, qué bonito, cuando siento tu calor Ay, qué bonito, cuando me haces enamorar Ay, qué bonito Grupo el bajo, ahora compadrito Qué bonito, compadre Gracias por ver el video